Oye mamita, me vale pija Oye mamita, vete preparando porque estoy inventando esta noche Ir contigo a vacilar no te puedes negar, deja de inventar porque te tengo Me hará una sorpresita, es una cosa bonita que yo sé que te va a gustar No te voy a dar dinero, ni tampoco una sortija, me vale pija Que la gente empiece a criticar, que yo lo que quiero es abrazarte y darte besitos a montón No importa si al abrazarte yo me cedo y se te sale un pedo Que no te afleja, me vale pija, que así suspira tu corazón Baila, baila, baila mi amorcito, ese baile tan sensual Mueve, mueve, mueve ese culito que bailando como perrito Dicen que bonito, se te mira el hilo dental A, 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 dale mamacita, dale para allá A, 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 dale cosa rica, dale para acá Cuando yo me tire al suelo mami baila sobre mi, que mirando para arriba yo me siento muy feliz Baila mamacita que yo quiero contestar, la forma en que te agachas con tu baile sensual No importa que la gente te vaya a criticar, tu sigue modelando ese hilito dental Para arriba, para arriba, para arriba porque viene la saliva Para abajo, para abajo, para abajo porque el diente se relaja Esa mini falda y ese hilito dental, me tienen medio loco y medio anormal Y no te asustes ni me mires extraña, que aquí te tengo tus cinco de caña A mi no me importa lo que se comenta, que parezco loco que no se vestir Yo visto a la moda y no me incomoda, porque ese es mi pedo y que nadie me joda Bailando el relajo a mi nadie me gana, porque yo soy tieso para vacilar Yo gozo a mi modo y a nadie provoco, y si alguien me busca le sueno los mocos Si alguna sea loca le quito la gana y después sana sana culito de rana Si te gusto la movie vuelve mañana para darte yukita y batido de banana Pues la vida no retoña como cola de iguana Cuando yo me tiré al suelo mami baila sobre mi Me mirando para arriba yo me siento muy feliz Para arriba, para arriba, cuando miro se me hace agua la saliva Para abajo, para abajo, para abajo porque ya empecé el relajo Baila, baila, baila mamacita que yo quiero contemplar La forma en que tu bailas y ese hilito dental Baila cosas ricas, baila pero ya Mueve ese culito, muévemelo ya Baila mamacita, baila pero ya Baila cosas ricas, quiero contestar La forma en que te mueves y es hilito dental Dale cosas ricas, dale para acá Cuando yo me tire al suelo mami baila sobre mi Que mirando para arriba yo me siento muy feliz Baila mamacita que yo quiero contestar La forma en que te agachas con tu baile sin visual No importa que la gente te vaya a quitar Tú sigue modelando este hilito dental Para arriba, para arriba, para arriba porque viene la saliva Para abajo, para abajo, para abajo porque ahí empecé el relajo Esa minifalda y ese hilito dental Me tienen medio loco y medio anormal Y no te asusten ni me mires en graña Que aquí te tengo tus cinco de caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!